Y quiero compartir con los amigos algunas fotos que hay que hacer en caso de que uno vaya conduciendo, ¿verdad? Pero antes decirle lo siguiente, nosotros como país, como nación, tenemos instituciones, instituciones dedicadas con funciones específicas. Somos muy dados a saber de todo y no saber de nada. Y estas cosas tan delicadas como es el caso de los terremotos y la responsabilidad de salvar vida, la población debe de conocer a fondo todo lo que significa maneras adecuadas para salvar vida durante y después de un proceso sísmico, porque estamos en un país lleno de fallas sísmicas, activas. Somos un país sísmico. Entonces, como planificación de Estado, debe ser obligatorio que los organismos encargados para estos fines tengan la responsabilidad de educar al pueblo. Llámese COE con todas las demás instituciones que lo integran, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, los bomberos, las universidades, las escuelas, todas las estructuras que puedan educar a la población. Lo que vimos en ese sondeo es simplemente preocupante. Y yo no le puedo dejar eso al pueblo que se eduque el pueblo, a que cada uno diga lo que hay que hacer. No, como Estado existe una política de responsabilidad con cada uno de los ciudadanos. Y ahí viene la necesidad de que se tracen las pautas necesarias con responsabilidad, cualquiera que sea, y se eduque a la nación. Eso no puede seguir ocurriendo. Nos están dando demasiadas oportunidades, nos están dando tiempo. Uno no sabe cuando la naturaleza se va a ensañar en contra de esta media isla. Uno no lo sabe. Pero ahí están todas las cartas dadas sobre la mesa. En cualquier momento puede suceder. Por lo menos los ciclones se pueden predecir con tiempo. Y con cierto nivel de seguridad, la trayectoria, pero un terremoto no. Y llamar, pero caramba. Un terremoto no. Esto es demasiado delicado. La mayoría de las construcciones dominicanas, de las viviendas nuestras, no tienen la seguridad ante un sismo que pase de magnitud 7. No lo tiene. Y acuérdese que cada magnitud, por ejemplo, sismo de magnitud 5, cuando pasa a sismo de magnitud 6, es un logaritmo de 10 veces. 5, cuando pasa a 6, es 10 veces más fuerte que el que fue 5. 7, 10 veces más fuerte que el que fue 6. Entonces, nosotros estamos ante una situación preocupante. Todos los organismos de seguridad del Estado deben de poner atención a este tema y educar a la población. La población dominicana no está educada. No está preparada. No está preparada. Durante y después. No está preparada. Fulvio, no dicen nada. Tú no ves al encargado, no recuerdo el nombre, el señor Morenito, el COE, se me ve el nombre que ha hecho, se entiende que ha hecho una buena gestión. Al general. Al general. Es un plan masivo que hay que hacer. Pero no dicen nada. A nivel nacional. Pero no dicen nada. O sea, no se han referido. Sobre esta situación. Usando todos los medios y todos los recursos que se tengan al alcance. Y los medios apoyan estas cosas. Claro. Porque es un asunto de educación. Yo, tú, el doctor Amado y otros comunicadores, no podemos. Claro. Apoyaríamos cualquier iniciativa. Apoyaríamos cualquier iniciativa. Y lo diríamos de aquí, mire, usted tiene que salvar su vida, educar a su familia, practicar con su familia. Tenga un botiquín de primeros auxilios. Una promoción en ese sentido. Yo estoy seguro que los ejecutivos de esta empresa no van a cobrarle un centavo. Claro. Y todos los medios, cuando es en ese sentido, lo ofrecen, hacen el aporte. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Voy a señalar algunas. Pero nos sentimos impotentes. Porque esto debe de ser una política de Estado. Y se debe de estar enseñando cada tres meses. O cada dos meses. O mensual. Esto tiene que ser número uno de prioridad nacional. Porque nosotros somos un país sísmico. Y nuestros gobernantes son los responsables. Número uno también. ¿Qué se puede hacer? Con mi familia. Mi familia debe de tener un botiquín. También debe de tener los sitios señalados en la casa o en el apartamento. Donde se pueden refugiarse. Si no le da tiempo a salir. Y también debe asegurarse, si vive en un apartamento, que tenga escaleras de evacuación de emergencia. Y también señalado. Nunca usar el ascensor. Señalado. Y con toda la educación necesaria. Hacia dónde tiene que ir. Y cómo tiene que hacerlo. Porque tampoco puede ser a la loca. Y también a esa familia hay que decirle. Porque los muchachos pueden estar en la universidad estudiando. En la escuela. En el colegio. Para el play. O comiéndose una pizza por ahí. Hay que decirle. El punto de reunión está el lugar. Yo sé dónde tengo que ir. Y también tengo que educar que en los lugares hacia afuera. Los puntos más adecuados son, por ejemplo, los espacios libres. Que no le vaya a caer una mata encima. O un tendido eléctrico. Todo eso hay que tenerlo en precaución. Y si usted va conduciendo, tiene que precaverse, tener un poquito de tacto personal. Desacelerar, bajar la velocidad. Y parquearse cuanto más rápido pueda. Con la intermitente puesta. Parquearse a un ladito. Que no hayan postes. Ni palos. Ni tendidos por ahí. Para que no le vayan a caer arriba al carro. Y usted se salva del terremoto. Y entonces se muere. Por lo que le cae arriba. O el electrocutado. El electrocutado. Te apega de la baja y te le sube a los toros. Entonces, son situaciones que hay que estar en el momento para uno también reaccionar. Pero si usted lo ha practicado, instintivamente esa práctica le va a servir. Y va a hacer eso que dice esa práctica. ¿Y cuánto hemos practicado? ¿Cuánto hemos enseñado? ¿Cuántos simulacros hemos participado? Bueno, ahí se ve en ese sondeo. Pero nosotros le preguntamos. Que ni siquiera información tienen. A Tony antes de ayer que tratábamos el tema. Y él decía. En el centro educativo en el que yo imparto docencia. Hay un grupo que se formó para esto. Digo. ¿Y cuándo fue la última vez que practicaron? Que se pusieron. El año pasado. Sí. El año pasado. Pero no se realiza. Y le decía a Amado que debimos de hacerle la pregunta al director de la UAS. Eso debe de estar planificado. Con horario y tiempo y día y todo. En las universidades. Como tú decías. En los centros educativos. En los hospitales. Dime en esos hospitales maternos. En esos hospitales maternos. Donde la gran población es infantil. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar los doctores? Esto es como viviendo como chivo sin ley. Como dice el refrán. Y son políticas que no conllevan una gran inversión. Claro que no. Buenas intenciones. Deseo de hacerlo. Tú ves. Porque la mayoría. Yo diría que todos los medios de comunicación. Lo apoyarían. Los medios apoyan. Lo apoyarían. Y las instituciones tienen que hacerlo obligatoriamente. Que no hay que pagarle. Cada institución debe de hacerlo. Cada institución. En cualquier rincón del país donde se encuentre. Dime tú esas empresas donde hay miles de empleados. Lo que yo matemos son esas escuelas. Escuelas que en horario de clase. Dios no libre de una cosa así. Con la seguridad que hay en las construcciones de esas escuelas. Que todos sabemos todos los vicios de construcción que hay ahí.